Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Ariel Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 27 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mayormente nublado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mayormente nublado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 25 grados durante el día, mucho sol para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 21 grados durante el día, soleado el resto del día tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 30 grados durante el día, un día totalmente soleado tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mucho sol nuevamente Tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantino.mx En la página web como arrobasalmantino.mx Y te quiero recordar mi Olifant como are-mon Gracias por ver el video